¡Ay, Dios mío! Es una historia triste, la que le descubrió el mar Y a tu viejo marionario, que se viva el más allá Es una historia triste, la que le descubrió el mar Y a tu viejo marionario, que se viva el más allá El se estaba muriendo y en su último deseo Llamó a todos sus hijos, el más lindo al más feo El se estaba muriendo y en su último deseo Llamó a todos sus hijos, el más lindo al más feo El se había montaría mucho, pero mucho dinero Y le hubiera más que una herencia en los 16 hijos que traía El se estaba muriendo y en su cuerpo El se estaba muriendo y en su cuerpo En un gran escenario porque el viejo es un muerto El que me interesa un abrazo en su cuerpo Los hijos muy atentos a leer el testamento Todos muy contentos con lo que les sabe bien Los hijos muy atentos a leer el testamento Todos muy contentos con lo que les sabe bien Muzica 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 Beatriz, estás ahí, hago un beso en la nariz, Anissa, estás ahí, hago un beso en la cabeza, Esmeralda, estás ahí, hago un beso en la espalda. Y rulo, y rulo, y rulo, ¿qué te va en la pinta? ¿No es lo que pienso? ¿Tremesa? ¡Ay, Dios mío! ¿No es lo que pienso? ¿Tremesa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dame un beso en los pies Lorena, estás ahí Dame un beso en la piel Cheste, estás ahí Dame un beso en la frente Lencho, estás ahí Dame un beso en la frente Dame un beso en la oreja Verasco, estás ahí Dame un beso en el brazo Rodrigo, estás ahí Dame un beso en el ombligo Simona, estás ahí Simona, ¿por qué golpe en Simona? Ay Dios mío Qué feo, qué feo Dos hijos de vele Y uno y Simona Dos Bueno, los 14 que se dejaron A bailar de onda por los hijos Pero yo se lo hará Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video